La mitología griega está plagada de entidades y seres divinos que interactúan con la humanidad de forma directa e indirecta. Los dioses Olimpos son los más conocidos por diversas razones. Sus nombres y representaciones son familiares para muchos, pero en el fondo de este panorama se cuenta una historia compleja, digna de recordarse y conocerse. El posicionamiento jerárquico de Zeus está ligado a un pasado lleno de ironía y violencia. Urano, dios primordial, dios proveniente del caos, el principio antes de toda entidad pensante en el universo. Urano emerge del caos compenetrándose con Gea, poseedora de la fertilidad. La madre tierra, hija del caos, madre del dragón, el cual custodia el vellocino de oro, símbolo del alimento divino y además de la ambrosía, la sangre humana y la energía emocional. Urano y Gea concibieron a los cíclopes y hecatónquiros que posteriormente fueron encerrados en el tártaro. Sea el tártaro como el origen del cosmos, el orden y la luz estelar, entidad principal del universo, resguardado por Erebo, que representa las tres murallas que rodean y cubren el muro de metal. El tártaro, otro espacio y tiempo, una dimensión completamente ajena y desconocida, un yermo de humedad y oscuridad. En él, deambulan espíritus supremos y escasos espíritus mortales que fueron sentenciados a una eternidad de sufrimiento. En el fondo del tártaro se encuentran los titanes. Los titanes son descendientes directos de Urano y Gea, seres divinos de piel blanca, divididos por dos generaciones. En la primera generación se encuentran Océano, Zeo, Crio, Hiperón, Hapeto y Cronos. Este último juega un papel importante en la mitología, puesto que fue el primero de su especie que se atrevió a modificar la estructura de control y orden de Urano. La segunda generación corresponde a la línea de los titanes, Febe, Nemocine, Madre de las Nueve Musas, Rea, Temis, Tetis y Thea. Cronos derrotó a la serpiente de la línea de los titanes para luego enfrentarse a Urano, castrándolo con un arma fabricada con un metal oscuro. El arma posteriormente fue arrojada al fondo del mar junto con los testículos de Urano. Como resultado de la combinación de la sangre del titán y la espuma del mar, nace Afrodita, diosa de la reproducción y el deseo sexual. Además de Afrodita nacen las erinas, Tisífone, la que castigaba los delitos de sangre, Alecto castigaba los delitos en contra de la moral y Meguera castigaba los delitos de la infidelidad. Los gigantes y las ninfas también nacen de la sangre de Urano. Una vez derrotado Urano, Cronos gobierna el cielo y la tierra, otorgando el libre albedrío a los habitantes de la tierra. Sin embargo, Cronos tenía miedo de su destino, por lo que comenzó a devorar a sus hijos los dioses, pero fue derrocado por su madre, su esposa Rea y su hijo Júpiter. También conocido como Zeus, Zeus logró extraer a sus hermanos de las entrañas del titán, Cronos. También rescató a los Hecatónquiros y Cíclopes, los cuales le proporcionaron las armas divinas que posteriormente lo identifican como divinidad celestial. Cronos fue encarcelado en otra dimensión más allá de la muerte, en el olvido del tiempo y del espacio. Y así terminan los tiempos del reinado de Cronos, el último de los titanes y su rey. Cronos fue destituido del poder, mas no asesinado o encerrado, su castigo fue mucho peor que la muerte, el exilio y la castración. Al igual que los titanes son seis, la línea de los dioses se integra por seis. Hera, Poseidón, Hades, Hestia, Demeter y Zeus. Zeus, aquel que se siente y observa desde su trono, poseedor de los relámpagos, el que concentra las nubes para manifestarse. Zeus es la representación de la máxima autoridad en el cielo y la tierra. Siendo el mar gobernado por su hermano Poseidón y el inframundo por Hades, Zeus es representado por medio de un águila, símbolo de la realeza y poder. Padre de Atenea, Artemisa, Apolo, Dionisio, Ares y Hermes, Zeus procreó descendencia con mujeres mortales como Europa, Io, Alcmena, Calisto, Antíope, Danae y Egina, entre otras. Como resultado de la violación, raptos o seducciones, se manifestaba en forma de cisne, serpiente, toro, nubes, águilas o lluvia, según fuera el caso y el grado en el deseo sexual de Zeus. No solo tuvo descendencia olímpica, sino también lo hizo con las mujeres mortales. Sus hijos más conocidos son Hércules, Perseo, Sarpedón, Pollux y Arcas. Uno de los acontecimientos más destacados en la mitología griega es la intervención de Prometeo como deidad liberadora, propiciando el despertar en el razonamiento y la conciencia humana. Prometeo, descendiente de titanes, Hapeto y Asia, engañó a Zeus y entregó la luz del conocimiento a los seres humanos. Prometeo, conocía la ubicación del alimento divino y posteriormente es castigado por Zeus y liberado por Hércules. Traiciones, envidias, egoísmo y rebeliones por el poder y el control del universo. El ego y la ira son la herencia de los dioses y titanes. El ser humano tiene la difícil tarea de sortear las bajas pasiones todos los días de su existencia. A pesar de que dichas entidades supremas aparentemente sean extinguido y no sean visibles al ojo humano, para algunos existe la posibilidad sobre su presencia imperceptible y constante manipulación en nuestras emociones.